Pequeña caja de aposta y luz Desafiando a mañana Continuando a quieto Que destrozcan las murallas Habla con los ojos, habla con las manos y con las estrellas Baja hacia la grava, sube con el cielo Pueda que la viste al pasar 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 Amor sin respirar Convertido en ajima Pequeña caja de aposta y luz Que se absorbe como un agua Corre con los dedos Rueda con el alma Sobre la culvena Pueda que la viste al pasar Pueda que la viste al pasar Cosas por la viste al pasar Pueda que la viste al pasar Cosa es por la viste al pasar Pueda que la viste al pasar Al Señor de no volver Paso a oscuro, madre perna Olídate de mí Que yo corro como el fiebre Cuelga de la viña, vino derretido Mancha con los plenos Hasta de bolino, busca tu retina ¿Quién cree que la viste al pasado? Es que ya estaba en la pared ¿Quién cree que la viste al pasado? Es que ya estaba en la pared ¿Quién cree que la viste al pasado? 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 Vestida con una camiseta del club Olavarría de Pernambuco Que perdió anoche 6 a 0 con el Zaragoza de Francia En un intento por recobrar su lugar en la Copa Encarceladores del Norte Bueno, adelante Rousseau ¿Quién cree que la viste al pasado?